¿Te gusta R-Way? R-Way era fana, era fana de R-Way y cuando yo empecé a actuar en Rincón de Luz me cruzaba con los chicos de RebeldeWay y me hacía la que no me importaba y me hacía pisa encima de los nervios, cuando me cruzaba con Luisana, con Felipe, con Camila, con Benja, después trabajé con Benja y Benja son amigos, es lo más, Benja Rojas son lo más.